que se destinan ocho horas continuas al trabajo, se sale más temprano y además es importante recordar que se puede pasar tiempo con la familia, sobre todo para aquellas mujeres y varones que tienen hijos en periodo escolar que necesitan de supervisión, hay más tiempo para supervisarlos y calidad de tiempo. El horario discontinuo, el inconveniente que tiene es que uno sale muy temprano, uno no vuelve al mediodía porque las ciudades de La Paz y El Alto se han convertido en urbes y es un poco difícil retornar a la casa, uno se queda a almorzar en un restaurante pensión cerca a la oficina, vuelve a la oficina, sale tarde y llega bastante tarde a la casa con tiempo justo para cenar, dormir y no revisa ni hace seguimiento a los hijos. Entonces esto puede generar niveles de estrés mucho más elevados, preocupación, dificultades, ¿ya? Entonces teóricamente se mejora la calidad de vida con un horario continuo bien llevado, a diferencia de un horario discontinuo que dificulta mucho la convivencia familiar y la compatibilización entre las labores del trabajo.